¡Largaron el Clásico 9 de Julio, Día de la Independencia, Grupo 3 Escala Internacional! Sale a hacer la delantera por el centro de la pista el competidor número 3, Dorban, lo sigue por el lado exterior de la pista el 4, León Valiente. Ahora se arrima por el interior de la pista el número 2, Savioni. A varios cuerpos cierra la marcha el número 5, Anochecido Song. Descontados los primeros metros de competencias, sin variantes de la delantera, el número 3, Dorban, se mantiene a medio cuerpo del número 2, Savioni. A tres cuerpos queda más atrás el número 4, León Valiente, sigue cerrando la marcha el número 5, Anochecido Song. Llegando a la marca de los 900, se mantiene en la delantera el número 3, Dorban, al pescuezo por afuera, va ganando metros el número 2, Savioni. A tres cuerpos se mantiene el número 4, León Valiente, sigue cerrando la marcha a varios cuerpos el número 5, Anochecido Song. En mitad de codo hay lucha en la vanguardia. Por el lado exterior de la pista el número 2, Savioni. Por el lado interior el número 3, Dorban. Más atrás quedan el número 4, León Valiente y el 5, Anochecido Song. Y hacen el ingreso al tiro derecho final. 400 metros para el disco, sale con ventaja el 2, Savioni. Sale muy fuerte en busca de puntero el número 4, León Valiente. Más atrás quedan ahora Dorban. Cierra la marcha el número 5, Anochecido Song. 150 metros para el disco el número 2, Savioni. Se mantiene la delantera a distancia, un cuerpo ahora al número 4, León Valiente. Más atrás queda el número 3, cierra la marcha el número 5, pocos metros. Y en parecida línea el número 2 se queda con la carrera seguido del número 4, León Valiente. Cruzaron el disco. Cruzaron el disco.